Bienvenidos a la legislatura de Mendoza. Te presentamos los hechos más destacados de la agenda legislativa. Esta semana en la Cámara de Diputados de Mendoza, Diputados aprobó los proyectos de avalúo impositiva y presupuesto 2021. En el caso de avalúo e impositiva se prevé una actualización de los valores unitarios de la tierra y de las mejoras del orden del 29%. Contempla una reducción del 50% en el impuesto a los ingresos brutos en actividades económicas que se han visto afectadas por la pandemia. La diputada Daniela García de la Unión Cívica Radical. A vistas de lo que le ha sucedido a sectores como hotelería, transporte, gastronomía, los jardines maternales, se le hace a ingresos brutos una reducción del 50%. Se ha impuesto también una reducción en los call centers con el objetivo de fomentar el empleo joven. Seguimos con una posición de generar menor presión tributaria y, por supuesto, generar estas condiciones de equidad entre los sectores más perjudicados. En el caso de presupuesto, si bien el proyecto fue aprobado y enviado al Senado, no contempla autorización para financiamiento de obras ni la posibilidad de reestructuración de deuda porque no alcanzó las mayorías necesarias. El diputado José Ortz de la Unión Cívica Radical fue el miembro informante del oficialismo. Esto dijo, Este presupuesto claramente logra obtener un considerable equilibrio y tiene ejes principales. Uno de esos ejes es estimular la economía. Otro de los ejes importantes, el segundo, es priorizar el gasto en la salud pública. Otro eje es continuar desarrollando el sistema de salud. Otro eje importante es la inversión, claramente la inversión como política pública. Desde el bloque Todos, Partido Justicialista, se expresó su presidente Germán Gómez. No nos dejan otro camino que rechazar la totalidad de la pauta presupuestaria en todos sus artículos. Es muy difícil que podamos aceptar una pauta presupuestaria donde no se nos consideren muchos aspectos y no los podemos acompañar. El que se refiere específicamente a lo que es obra pública, tampoco lo podemos acompañar porque, dado que no se acepta ninguna de las obras que nosotros pretender. Otro de los bloques que optó por la negativa fue el Frente de Izquierda, la diputada Maylés Rodríguez. Este presupuesto provincial no puede ser más que con ajuste, inclusive teniendo en cuenta en plena pandemia, en plena crisis sanitaria, en plena crisis social y en plena crisis económica. En tanto, desde el Partido Demócrata Progresista, Josefina Canale explicó su apoyo. Vamos a acompañar este presupuesto y eso porque entendemos que es un presupuesto equilibrado. No sube las tasas impositivas, el endeudamiento es para obras, pero incluso la deuda en dólares es un 12% menor que en el año 2015. Finalmente, el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el radical Jorge López, dijo lo siguiente. Este es el cuarto presupuesto consecutivo de la provincia de Mendoza que viene presentando un superávit corriente, situación que hace más de 10 años que no se daba en nuestra provincia. Tendríamos que estar orgullosos, pero no podemos desconocer que se viene haciendo un trabajo ordenado, ejemplificador de parte de la provincia en la necesidad de consolidar las cuentas públicas, de lograr que la pauta de gastos y de recursos tienda siempre al equilibrio. Más información sobre estos y otros temas en la página web de Diputados www.hcdmza.gov.ar y en redes sociales.